¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me peino hoy para que no me carguen, si no, después me dicen que estoy despeinado. Miren, me corté el pelito, impresionante. Bueno, hoy un video rápido y sencillo. Estoy parado en la calle, la gente me mira, miren, miren. La gente dice, este tipo habla solo con un celular, está loco. Ya lo sabemos, digan algo que no sepa. Hoy este video, quedate, no empecé a irte porque si no, no te cuento nada. Hoy este video es así, simple y sencillo. ¿Cómo es de simple y sencillo? Te voy a enseñar, a ver si me sale. Te voy a enseñar a colocar, estoy tratando de cambiar la cámara. ¿Qué porquería, che? No te dejo cambiar la cámara. Bueno, te voy a enseñar a colocar dos kayaks en el techo de tu auto y cómo atarlos de forma correcta. Y acá va a haber una dicotomía con un montón de suscriptores, en donde alguno va a decir, no, porque yo lo ato de esta forma, lo ato de la otra, lo ato de la otra. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer rápidamente es explicarte el porqué de una cosa y el porqué de la otra y por qué lo ato de esta forma para que vos lo puedas hacer de forma correcta. ¿Sí? Vamos, no me ves más la cara. Ya está, dale. Bueno, yo he un celular que vale un ojo de la cara y no puedo girar la cámara cuando estoy filmando. Bueno, ahí tenemos los dos kayaks. Estoy exactamente en el estreno de Mi Bebote, Mi Bebote este, y vine a buscar a un amigo acá, a Lucho, acá en la calle... ¿Dónde es esto? Creo que es Entre Ríos y Alberti, mirá. Ahí, a ver si te hago un zoom. No me deja tampoco hacer un zoom. Ah, claro, porque estoy en máxima resolución. Bueno, sin más pelarata, te voy contando. Cuando vos vas a cargar un kayak sobre otro, obviamente de que está complicado, obviamente que la legislación vigente te puede decir que afecta peligrosamente la aerodinámica del vehículo y ahí perdemos, ¿sí? No vamos a tocar ese tema porque sabemos que siempre estamos en desventajas respecto de la 24.449 y el decreto 4007 que alguno va a aceptar y decir no, no, está derogado. Bueno, mostrame en donde dice que está derogado. Hay muchas cuestiones supletorias, es decir, para el que no sabe lo que es supletorio, vacíos legales que tiene la 24.449 que son automáticamente sacados del decreto 4007, emergencia vial, ¿sí? Y terminado con esta breve explicación, vamos a lo nuestro. Vas a subir un kayak arriba del otro. Esto es material plástico, ambos, ¿sí? Ambos es un material plástico. ¿Qué sucede? Muchos van a decir, bueno, simple, pongo uno arriba del otro, buscando más o menos la similitud de cierta canaleta, como por ejemplo en mi kayak, ahí están viendo que tiene una B bien pronunciada, entonces yo elijo o un lado o el otro. Preferentemente elijo este lado. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, ahí está la camioneta. No, porque ante cualquier eventualidad que pase el kayak, si se cayera, si pasara algo, va a elegir siempre por el lado de la banquina y no por el lado de la mano contraria, si vas en la ruta, o si vos sos un conductor coherente, ¿qué vas a hacer? Vas a ir conduciendo por el lado que corresponde, que es sobre la derecha. Si vas lento y como vas con carga, y mucha carga nunca vas a ir por la mano rápida, se supone, así que, precavido, vas a ir sobre la mano derecha, no sobre la izquierda. Y en la ruta, obviamente, vas a conducir sobre el carril que corresponde a tu mano. Por cualquier eventualidad, por las fuerzas que hay, digamos, del aire y otras más, no me voy a ir por los dos techos, ¿qué hace? El kayak, si está de este lado, lo más probable es que si se suelta, levante vuelo, de esta forma, levante vuelo, y salga despedido hacia el lado derecho, es decir, a la banquina, y obviamente mates a un pobre peatón que estaba esperando el colectivo. No, esa no es la idea. Ahí estamos con Lucho. Lucho, buen día, estoy ahí mostrándole cómo cargar un kayak, no pudimos hoy mostrarle cómo bajarlo, pero lo vamos a mostrar cómo subirlo. Terrible. Está horrible. No, no saben lo que fue, era un video para chiste, la verdad. Bueno, ¿cómo lo debes atar? Muchos veces, no, está mal atado, está bien atado. Bueno, vamos por acá. Yo te voy ya haciendo el video rápido porque ya nos vamos. Esto, que es la linga de amarre, la, no me sale en este momento, chicos, la soga de amarre, la cosa de amarre, el cozo para agarrar el cozo este, ¿viste? Bueno, esto, muchos dirían, lo voy a atar por acá, que sería lo correcto, ¿no? Porque aparte tiene doble, agarra los dos, o este, a ver si lo veo mejor, este que va acá arriba, lo paso por acá abajo, y luego lo paso del otro lado, ¿sí? Es un paso de ahí, viene todo por arriba, mientras lucho carga, ¿ven? Tiene todo por arriba, y dirían, lo paso por acá abajo. Bueno, ¿cuál es el labor primordial de eso? Y por qué yo te digo que está mal, aunque muchos me van a discutir seguramente. ¿Por qué está mal? Porque, bollataste este kayak, con algo que soporta, 14, 15, 20 veces más, de la fuerza que va a hacer el kayak, sobre el techo de tu vehículo, y más también, te diría, o sea, de que este no se va a mover más, este kayak que está acá, no se mueve más. Pero ahora sí se va a mover, si vos haces la acción, que por ahí alguno me va a discutir. Vos ponés, esta linga, la ponés contra acá, lo tensás al de arriba, aplasta al de abajo, porque esto ya tiene un peso, esto ya tiene un peso. Entonces, como estos materiales son plásticos, y son maleables, y son, en cierto modo, elásticos, cuando uno se sienta, te vas a dar cuenta, que enseguida se mueve bastante el plastiquito, y de acuerdo a la firma, de cada que sea, eso puede ser en mayor o menor medida. ¿Qué va a hacer? Que este kayak, que tiene un peso, aplaste un poco a este, ¿sí? Y al aplastarlo, esta linga que lo tenía, perfectamente agarrado, ya no va a quedar tan bien agarrado, no va a quedar tan bien agarrado, ¿por qué? Porque este kayak, al aplastarlo, al hacerle fuerza, de a poquito, va a ir, obviamente, largando, apenita, algo de aire, porque tampoco esto, tiene una presurización maravillosa, ninguno de los kayak la tiene, pero bueno, algo va a alargar. ¿Qué sucede? Esto, al achicarse un poco, ya la correa que no tenía, y esto que te digo, probalo, esta correa que lo estaba agarrando bien, cuando vos tensás la otra, y esto lo aprieta, esto, obviamente, queda perfecto, dirá, no se mueve nada, hacés un par de kilómetros, el traqueteo propio del vehículo, las vibraciones, tanto sea, de los pozos que hay, acá en Madrid, ya está, que es un desastre la calle, o, de cualquier lugar, van a ir aflojando, de tal modo, que el de arriba, que el de arriba, va a quedar agarrado, y no se te va a escapar la carga, pero si este, va a quedar medio flameando, un poco, eso es lo que sucede, si no, probalo y después me decís, pero eso no es todo, eso no es todo, porque si fuera eso, no se te va a salir el cáncer, no se te va a caer el cáncer, ni va a pasar nada, lo que si va a suceder, cuando vos agarras el cáncer, de esa forma, es lo siguiente, si yo hagamos esto, perdón Luchito, me está esperando desde hoy, si yo hagamos esto, desde acá, a ver si se alcanza, a ver, desde acá, y lo posiciono, quítate, imaginate que esto sigue por acá, lo posiciono por acá, y vuelve, yo te lo voy a hacer así, para que más o menos veas, ahí está, Lucho un genio, imaginate que esto es todo, Lucho Varela un genio, esto viene por acá, pasa por acá, y vuelve, acá esto, cuando viene el traqueteo, va a tener, ahí voy a necesitar, que Lucho me pide adelante, para atrás, esto va a tener, todo este espacio, para, haciendo la fuerza necesaria, bajarse acá, y esto lo pierdo un poquitito, lo que se haga esto como está, lo va a correr un poquito, y se te va a venir acá, se te puede llegar acá, de la forma, y ahí, estamos al horno, de esta forma, como lo acabo de atar yo, por más que yo lo quiera traer, voy a mover el pie abajo, porque, lo que te explicamos recién, de que, pierde un poquito del volumen, ahí te lo estoy demostrando, esto estaba agarrado perfecto, pero no se va a venir para acá, porque tiene el toque acá, tiene el toque acá, entonces, esto no se va a bajar, por más que quisiera, no se va a bajar, ¿bien? excelente, eso es lo principal, que, lo voy a volver a hacer, este casa, cuando yo salí de casa, de casa, lo aprisioné al marzo, al ponerle más peso, también lo que estoy haciendo ahora, estoy moviendo, pero este, así todo, ¿ves? yo lo voy a mover, igual como lo estoy moviendo, a propósito, y tiene un toque acá, no se va a bajar de él, bueno, gente, nada más, gracias Lucho Varela, camarógrafo de lujo, del día de la fecha, le hice un par de chistes, que ahora después te lo voy a contar, me arruinó el día, si, si, es para matarlo, le hago preparar todo, le digo que vamos a pescar, que esto que el otro, estaciono acá atrás, mientras hacía unas filmaciones, que vas a ver en otro video, y Lucho me llama, porque ya estaba pasado de horas, me subo a la camioneta, cierro la puerta, pongo la peor voz de dormido, y le digo Lucho, me quedé dormido, perdoname, el hombre, con traje de neopren, con el calla listo, con todas las cosas listas, las cañas, todo listo, y yo le digo que me quedé de dormido, que me disculpe, que pescamos otro día, ya cuando el hombre, se contiene de las ganas, de mandarme a la miércoles, ahí le digo, abrime que estoy abajo, Así que, bueno, esa es el chiste de hoy, gente, abrazo, chau, chau.